Hola chichis, espero que estéis muy bien y que este cambio de año esté siendo hermoso, o por lo menos agradable, tranquilo. Vamos a hablar brevemente de lo que podría traer este 2023. Ya he hablado muchas ocasiones de toda una serie de tránsitos que estarán cambiando esa atmósfera astrológica del 2023. Así que este es sencillamente un post algo más informal que estoy improvisando para poder daros a entender también cómo podría sentirse este año. En primer lugar, en 2023, pues siempre encontramos que se trata de un año de transición, en el sentido de que vamos a tener a los nodos lunares cambiando de signo. Será el 17 de julio del 2023, cuando el nodo norte entrará en el signo de Aries, mientras que el nodo sur lo hará en Libra. Esto es de por sí muy interesante porque los nodos venían estando desde el comienzo del 2022 en el eje de Tauro y de Escorpio, que son signos tradicionalmente asociados a los planetas Venus y Marte. Y ahora que los nodos en 2023 van a entrar en Aries y en Libra, también son nodos, vamos a decir, asociados a Venus y a Marte, solo que invirtiendo de alguna forma sus regencias. Es decir, si hasta ahora el nodo norte en Tauro se asociaba a Venus y el nodo sur en Escorpio se asociaba a Plutón y a Marte, ahora vamos a tener el nodo sur asociado a Venus y el nodo norte asociado a Marte. Sé que puede sonar un poco lioso, especialmente si no estáis familiarizadas con el lenguaje astrológico, pero en definitiva es posible también que con esto podamos tener una especie de sensación de que nuestros propósitos dan una especie de giro de 180 grados. Por lo menos a un nivel personal podría haber un cambio de ruta, un cambio de propósitos, un cambio de deseos bastante significativo. Luego, naturalmente, de la envergadura colectiva que tenga este cambio de eje nodales, pues vamos a hablar más adelante, especialmente porque, claro, el nodo norte en Aries es muy diferente de un nodo norte en Tauro. Podemos esperar mucho deseo, mucho movimiento hacia adelante, mucha autoafirmación, naturalmente, pero también mucha actividad. Incluso también es posible que con toda una serie de cambios de lógica y de foco que vamos a tener en 2023, con otros cambios planetarios, también encontremos que es un tanto más dificultoso tomar decisiones o tomar acciones con ese nodo norte en Aries, ¿no? Porque inicialmente, cuando los nodos cambian de eje de signos, podemos encontrar que es más difícil conectar con ese lugar que está tocando el nodo norte, ¿no? Eso es inicialmente, digamos que, sobre todo al principio de los cambios nodales, nos cuesta más conectar con eso que está tocando el nodo norte y tendremos más a refugiarnos en los automatismos o en las comodidades del nodo sur, ¿no? Entonces, en principio, en 2023, también podría suceder, creo yo, por lo menos así me lo parece en muchas ocasiones, que estemos mucho en la cabeza y en la emoción, pero que nos cueste un poco poner en práctica, poner en acción ciertas cosas, ¿no? En este sentido, es completamente un año de transición, porque vamos a estar casi, casi cambiando de atmósfera de cara al 2024. Esto se va a hacer notar muchísimo y, por tanto, en 2023 es posible que todavía estemos como integrando ciertas novedades o nuevas ocurrencias, nuevas inquietudes, que de alguna forma ya nos encaminen de cara al 2024 a una progresiva transformación de las circunstancias, ¿no? En otras palabras, 2023 tiene un sabor que se intuye, pues eso, ¿no? Muy a nivel de pensamiento, a nivel de ingeniosas ideas, propósitos y proyectos que tenemos a futuro, de transformar cosas de una manera muy importante, pero todavía con una sensación de que es un poco complicado empezar a mover en la práctica esas cosas, ¿no? Entonces, es posible que también tendamos en la primera instancia a tratar de pedir segundas opiniones con ese nodo sur en Libra o a tratar de establecer relaciones con otras personas que nos ayuden un poco a avanzar de la mano hacia esos propósitos de cambio que podamos tener, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un año también de mucho diálogo en el sentido de vamos a hablar de esto que necesitamos cambiar, pero todavía reproduciendo un poco a veces ciertas lógicas que venían de atrás, ¿no? Sobre todo en un sentido práctico. Más allá de esto, de este cambio nodal, también observamos que es un año de transición por otros motivos, ¿no? En primer lugar, obviamente, tenemos el gran cambio de marzo. Marzo va a ser un mes especialmente movido este año. En marzo pasa de todo. Ya lo habréis escuchado también en muchos otros canales de astrología, ¿no? En marzo vamos a tener a Saturno entrando en Pisces el 7 de marzo. Y ya el 23 de marzo, Plutón también cambiará de signo. Plutón va a entrar en Acuario. Solo unos días después, además, Marte, que llevaba en Géminis una eternidad, desde agosto del 2022, también va a cambiar de signo. Entonces, en marzo tenemos un montón de cosas que avanzan y que nos presentan nuevas historias o nuevos focos de atención, ¿no? Entonces, en marzo suceden tantas cosas que yo creo que también se podría sentir como verdaderamente el año comienza en marzo. Porque lo que vamos a tener desde ahora hasta marzo, precisamente, es una especie de recopilación de todos esos frutos que venimos trabajando con anterioridad en esa zona. Por ejemplo, Acuario, ¿no? Es decir, cuando Saturno transita al final de un signo, habitualmente nos permite ir tomando todos esos frutos de lo que hemos trabajado, ¿no? Entonces, hay diferentes episodios en que evoluciona un tránsito de Saturno a lo largo de todo un signo. Saturno tarda, pues, unos dos años y medio, aproximadamente, en atravesar cada signo, ¿no? Entonces, Saturno lleva en Acuario desde finales del 2020 y ya en marzo del 2023 va a salir definitivamente de Acuario para no regresar hasta dentro de unos 30 años, aproximadamente, ¿no? Entonces, claro, esto supone que desde ahora hasta marzo del 2023 vamos a estar, pues, haciendo una especie de cierre conclusivo de toda una serie de cuestiones que venimos trabajando en esa zona Acuario de nuestra Carta Astral. Entonces, esto supone que de alguna forma de aquí a marzo vamos a estar experimentando una cierta sensación de logro o una cierta sensación de concreción en esa zona Acuario de nuestra Carta, la que llevamos trabajando con muchísimo ahínco ya varios años, ¿no? A partir de ahí, ya cuando Saturno entre en Pisces, empezarán a prepararse toda una serie de nuevas temáticas que vamos a estar trabajando también durante años, ¿no? La particularidad que tiene esta entrada de Saturno en Pisces es que, claro, Saturno lleva desde finales del 2017 en signos relacionados con Saturno. Es decir, Saturno ha estado muy, muy fuerte estos últimos años porque primero estuvo transitando por Capricornio, que es su propio signo, y luego estuvo transitando por Acuario, que es también un signo bastante afín a Saturno desde un punto de vista tradicional, ¿no? Entonces, ahora que Saturno va a salir de sus dominios, vamos a decir, va a entrar en Pisces, que es un signo con el que no tiene nada que ver, porque Pisces habla de aquello que es inefable, vaporoso, lo que no tiene forma, lo que se escurre, como cuando intentamos tomar a un pez con las manos, ¿no? Es algo escurridizo, es algo ambiguo, confuso, también inspirador, que alienta, que imaginemos que hay siempre más allá de lo que ya es conocido, que imaginemos aquello que resulta extraordinario, ¿no? Entonces, claro, Saturno entrando en Pisces, pues no tiene nada que ver. Saturno, como ya sabéis, es el planeta de la concreción, de la materialización, de la disciplina, de los límites, etc. En primer lugar, cuando yo pienso en Saturno en Pisces, lo primero que me imagino es una frontera, una frontera en la que hay una presión bastante significativa que puede tener brechas en ciertos momentos y que también se buscaría reforzar en respuesta a esa presión, ¿no? Es decir, si imaginamos, por ejemplo, una muralla que divide el mar en dos, claramente puede haber esa presión del océano por un lado y por otro, ¿no? Digamos que Saturno en Pisces tiene que ver con fronteras que nos presionan y que de alguna forma requieren también o bien de una disolución definitiva de esas fronteras o bien un refuerzo muy consistente de esas fronteras, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, asuntos migratorios, yo creo que van a estar a la orden del día, con respuestas políticas e institucionales de todos los colores, lamentablemente. También puede haber, pues, un intento de control de esas fronteras o de esos bordes de los países. También podría haber muchísima regulación en todo lo que tiene que ver con el comercio marítimo o la explotación de los recursos del mar. Es posible que se hable de, pues, un decrecimiento de la biodiversidad, pero de una forma ya más seria, tratando de encontrar propuestas para encaminar soluciones, ¿no? Y luego, naturalmente, Pisces tiene mucho que ver también, pues, con idiomas, culturas, intercambios culturales y todo eso también puede estar a la orden del día, ¿no? Digamos que puede ser una prioridad, de alguna forma, intentar ordenar cuáles son las implicaciones de vivir en un mundo global y de qué manera vamos a reorganizar esas desigualdades que se marcan con una línea en el mapa, ¿no? Toda esa parte humana, social, solidaria, tiene que ver también con Pisces y yo creo que Saturno en Pisces nos va a poner como una prioridad trabajar todo esto, ¿no? Es decir, Saturno en Pisces es también esa desigualdad en nuestra consideración de lo que es humano. Es como si tuviéramos esa imagen de que somos humanas y por tanto somos iguales, pero no todas las personas tienen tal vez ese mismo estatus de humanidad y eso se puede notar mucho tal vez con todos esos flujos migratorios y la diferenciación que se puede hacer de esas personas que deciden migrar en base a su lugar de origen, ¿no? Yo creo que puede haber también mucho discurso crítico en relación a esto. De alguna forma va a ser un momento para mirar objetivamente con rigor, con realismo, cifras, datos, realidades que tienen que ver con todo aquello que sucede al margen de nuestro sistema y que puede tener una envergadura social y humanitaria de gran importancia, ¿no? Saturno en Pisces nos lleva a trabajar en los márgenes, a trabajar en aquello que no siempre se ha visto como una problemática central a nivel social, pero que sin embargo tiene también un peso, ¿no? A nivel personal también, Saturno en Pisces, pues la creatividad, las artes. Es posible que tengamos también, pues, la intención, ¿no? De asentar prácticas mucho más detalladas relacionadas con nuestra espiritualidad o nuestras creencias que también son temas piscianos. Entonces también podrían ser años muy fértiles para todo lo que tenga que ver con el ritual, la astrología, las mancias, la interpretación de sueños, etcétera, ¿no? Es decir, de alguna forma, toda esa parte más espiritual, buscadora de la vida, pues, busca sus métodos, ¿no? O busca sus técnicas con Saturno en esa zona. Igualmente también la salud mental y emocional va a ser, pues, una prioridad, pienso yo, con Saturno en Pisces, porque también es un tránsito que nos lleva un poco a intentar ordenar esas emociones que han quedado pendientes de resolución en todo el ciclo anterior de Saturno. Es decir, es un tránsito que nos va a llevar a tratar de aplicar algún tipo de bálsamo a todas esas emociones pendientes que nos han dejado las últimas tres décadas. Entonces, va a ser un momento también para ponderar hasta qué punto hemos sabido gestionar nuestro mundo interno o incluso el sentir colectivo o el imaginario colectivo en los últimos años. También podríamos esperar la materialización de alguna obra de arte o alguna expresión creativa que realmente encarne el sentir de la época. De alguna forma, hay una relación entre el sentimiento de la época a nivel histórico y luego esas manifestaciones creativas o artísticas que pueden venir a representar toda una serie de turbulencias que llevamos ya atravesando los últimos 30 años y que de alguna forma ya pueden expresarse desde un punto de vista más maduro. Entonces, también esto puede ser interesante. Podría haber una sensación de que nos estamos adentrando ya al fondo de este sentimiento de cambio de época tan importante. Y luego, por supuesto, Saturno en Pisces también puede tener que ver con una disolución de la seguridad. Entonces, esto también daría una continuidad a toda una serie de procesos algo críticos que hemos estado atravesando últimamente a nivel colectivo. Entonces, podría haber también un sentimiento de precariedad o un sentimiento de cierto caos o de cierta confusión relacionado con todo lo que ha venido ocurriendo y cómo también podemos empezar a ver esos efectos posteriores de lo que ha supuesto también a nivel interno, a nivel de cómo se siente esta época, haber atravesado una pandemia, una crisis, otra crisis y así sucesivamente. Yo creo que 2023 va a ser un año también de mucha conciencia. Y esto, de alguna forma, también nos va a llevar a mirar a esos márgenes de lo que no habíamos querido mirar de una forma distinta. Y aquí está donde vamos al otro gran evento del 2022. Perdón, del 2023. Y es que, claro, Plutón va a cambiar también de signo, ¿no? Aunque, claro, hay que tener en cuenta que sí, efectivamente Plutón ya va a cambiar de signo en 2023, pero naturalmente solo lo va a hacer por un breve paréntesis de tiempo, porque Plutón el 11 de junio del 2023 ya va a regresar una vez más a Capricornio, donde se quedará hasta enero de 2024, luego volverá a Capricornio. Es decir, Plutón va a hacer hasta tres entradas en el signo de Acuario. La tercera será la definitiva y esa entrada definitiva en Acuario va a ser ya en noviembre del 2024. La primera entrada, es decir, la más importante, creo yo, porque es la que marca ese primer sabor de lo que va a ser este larguísimo tránsito que se va a extender por 20 años, ¿no? Esa primera entrada de Plutón en Acuario va a ser el 23 de marzo. Eso no quiere decir que ese mismo día tenga que pasar algo, etcétera, pero sí que, desde un punto de vista personal, yo os recomendaría que, desde el 23 de marzo hasta el 11 de junio, que es cuando tenemos a Plutón en Acuario por primera vez en nuestras vidas, observéis qué tipo de asuntos se mueven en esa casa de vuestra carta en la que está ese primer grado de Acuario. Esa casa de vuestra carta ha vivido mucho estos últimos años porque ahí se han dado un montón de cosas. De hecho, el grado cero de Acuario ha sido increíblemente estimulado por tránsitos muy complicados de 2020 hasta ahora y, naturalmente, la entrada de Plutón ahí pues va a estar también activando alguna reminiscencia de asuntos que se vengan desarrollando en esa zona de nuestra carta desde el 2020, ¿no? Entonces, eso ya nos puede dar una pista que Plutón va a entrar en Acuario por primera vez en nuestras vidas. Sí, esto es nuevo, sí, pero va a estar activando toda una serie de cosas que ya nos resuenan porque ya hemos estado trabajando mucho esa zona de nuestra carta y ya sabemos un poco qué es lo que hay ahí, ¿no? Sobre Plutón en Acuario, os hice ya un post bastante desarrollado que podéis encontrar en mi canal, también os dejo aquí abajo el enlace por si queréis volver a mirarlo porque, desde luego, es un tránsito muy, muy importante, ¿no? Y, claro, con Plutón entrando en Acuario pues vamos a empezar a ver ahora en 2023 toda una serie de temáticas que son nuevas o que por lo menos plantean desde nuevas lógicas, viejas problemáticas que venimos trabajando ahí y que ya a partir de 2024 en adelante van a ser un poderoso foco de nuestra atención. Por ahora, en 2023, simplemente con Plutón entrando en Acuario ese breve paréntesis, vamos a estar haciendo importantes preguntas, importantes cambios de lógica, de perspectiva, ¿no? Es posible que sintamos que emergen nuevas situaciones que requieren también de algún tipo de giro, algún tipo de cambio, pero 2023 no será probablemente aún ese año para implementar esos cambios a pesar de que pueden resultar bastante urgentes en un sentido emocional, ¿no? O incluso en un sentido social. Es que, claro, son arquetipos con un peso colectivo brutal, ¿no? Entonces, sí que podemos pensar en esto de cómo me va a afectar a mí, pero está claro que en 2023, igual que en estos años previos que venimos transitando desde 2020 hasta ahora, el peso de la actualidad, el peso del universo colectivo, va a sentirse igualmente vinculado con nuestra historia personal. Entonces, son años en los que también nos vamos a sentir pues muy condicionadas por eso que ocurre más allá de nuestro poder de decisión, por aquello que ocurre en el mundo de ahí fuera. Entonces, también van a ser años de muchas noticias, muchos asuntos mundiales que realmente pues generan cambios de perspectiva a nivel personal o que pueden generar cambios de lógica, ¿no? Ya os hablé mucho de lo que es ese Plutón en Acuario desde muchos puntos de vista. Lo podéis revisar si queréis. Pero también estaba yo pensando el otro día que este tema de Plutón en Acuario también se va a sentir, pienso yo, como una sensación de que ya empezamos a ver nuestro futuro de una forma diferente. y esto precisamente lo venía pensando por este tema de que se ha venido descubriendo últimamente toda una serie de cosas que a nivel tecnológico apuntan también a próximos desarrollos bastante interesantes que probablemente van a cambiar bastante nuestra forma de relacionarnos con la información, con el conocimiento, incluso con el suministro de energía. Hay un montón de noticias últimamente muy estimulantes en relación a esto. Estaba el otro día hablando con dos amigas, estábamos hablando del cambio climático una vez más y entonces estuvimos hablando también de este descubrimiento de cómo se genera la energía a través de la fusión de las partículas de hidrógeno y demás y cómo todo esto se espera que en un futuro no tan lejano pueda proveer de energía limpia también a muchas personas. Y en ese momento nos hizo clic algo y es que claro hemos estado tan inmersas en este discurso apocalíptico que nos ha traído Plutón al final de Capricornio que es como una sensación de que el mundo se quiebra de que el mundo hace trizas de que no hay salida de que todo es destrucción de que ya es irreversible todos esos trágicos sentimientos de nuestro mundo se acaba tal y como lo conocemos que están asociados a Plutón en Capricornio y que se han incentivado muchísimo desde la pandemia pues todos esos discursos de el mundo se acaba dan pie con Plutón en el grado cero de Acuario en 2023 probablemente a nuevas visiones de no el mundo puede comenzar puede haber un progreso que sea esperanzador la humanidad puede progresar es como si dijéramos una nueva esperanza tal vez en que vamos a poder ingeniarnoslas para revertir lo que ya parecía irreversible y esto puede generar también un sentimiento de increíble poder del ser humano una vez más Plutón en Acuario tiene que ver también con esto es como el ser humano triunfando contra todo pronóstico una vez más entonces yo creo que podría haber también este sentimiento de empoderamiento frente al futuro una vez más y esto a título personal yo creo que tiene que ver también con una sensación de que ahora ya podremos detectar nuevas capacidades o nuevas potencialidades que estaban ahí y que a lo mejor nos hubieran parecido una locura hace un tiempo y que de repente ahora empiezan a aparecer posibilidades alternativas consistentes también hay que tener en cuenta otra cosa y es que claro Plutón está comenzando este tránsito en Acuario mientras Urano el regente de Acuario está llegando al final de Tauro a Urano en Tauro todavía le quedan unos años pero Urano ya ha pasado la prueba de fuego en Tauro cuando un planeta lento atraviesa la parte media del signo y en este caso ya Urano lo ha hecho en este 2022 ha pasado de ese grado 15 ya no va a volver atrás ha pasado ya ese grado 15 de Tauro va a continuar adelante a partir de aquí cuando un planeta lento ya pasa de la mitad de un signo empieza poco a poco a perder fuelle es decir cuando tenemos al planeta al comienzo del signo habitualmente hay un punto de intensidad muy importante cuando ese planeta recibe aspectos duros de otros planetas etcétera también se manifiesta de una forma muy fuerte pero cuando un planeta está en esa parte intermedia se expresa de una forma más bajita tiene un perfil más bajo tiene un perfil no tan inestable vamos a decir incluso teniendo cuenta que es Urano y luego finalmente cuando llega a esos últimos grados de un signo vuelve otra vez a incrementar su intensidad entonces lo que vamos a tener en 2023 es que Urano va a estar en esa zona de perfil un poco más bajo y esto sumado a que el nodo norte va a abandonar Tauro el 17 de julio del 2023 yo creo que también genera esta sensación de que ya Urano es como que pierde presencia se achica un poco porque lo que hace el nodo norte en conjunción a Urano lo que ha venido haciendo el nodo norte junto a Urano este 2022 pasado es que claro el nodo norte hace grande esa presencia de Urano le está dando el protagonismo le está dando el testigo está diciendo hey es por aquí escuchen a este Urano entonces ahora que el nodo norte se va y ahora que Urano ya ha pasado esa prueba de fuego está en esa zona de Tauro que es más tranquila si podemos decirlo así yo creo que Urano va a darnos una breve tregua en la que ya no va a haber tanta tanta inestabilidad entonces claro esto sumado a que Plutón está regido cuando Plutón entra en acuario va a estar regido por ese Urano que está como perdiendo perfil perdiendo presencia yo creo que esto quiere decir también de alguna manera que ese primer sabor que nos va a dar Plutón en acuario se va a sentir más del lado de lo esperanzador que del lado de lo problemático que empezará a mostrar más bien en años posteriores entonces también 2023 en este sentido se presenta como un año tal vez ilusionante en el que podríamos sentir que recuperamos aunque sea parcialmente el control en ciertas cosas es como si supiéramos ya a qué atenernos o como si nuestra expectativa fuera pues tan incierta que de alguna forma nos pueda sorprender también todo aquello que sí que funcione de una forma práctica entonces bueno digamos que la inestabilidad a pesar de que sea un año con tantos cambios empieza como a bajar un poco o por lo menos a sentirse un poco más controlable o por lo menos a suscitar ingeniosas posibilidades que ya se empiezan a materializar y es que hay otra cosa más todavía Saturno en acuario estuvo haciendo cuadraturas a Urano pero cuando Saturno entra en Pisces ya no va a estar haciendo esas cuadraturas a Urano entonces Urano ha estado teniendo un efecto en Tauro como contenido es como si hubiera tenido siempre un freno de mano echado representado por ese Saturno en acuario ahora que Saturno ya no va a estar en acuario frenando a Urano Urano se va a expresar con esta vertiente mucho más orientada hacia la creación de alternativas ya no se va a sentir algo tan terrible o tan temeroso o tan inestable sino que probablemente se va a sentir mucho más desde este lugar de decir cómo voy a aprovechar este tumulto que se ha venido generando en esta área de mi carta los últimos años para recrear alguna cosa o para empezar ya a concretar algo que realmente responda ante las urgencias del momento entonces claro Urano ya va a empezar a funcionar de una forma más tranquila ya no tiene que lidiar esas limitaciones de Saturno y ya no tiene pues que estar negociando con Saturno pues su espacio de actividad entonces eso también va a liberarlo de un montón de condicionantes y se va a poder expresar una vez más con esa agilidad que incluso se pueda sentir favorable es decir habrá de repente seguramente también toda una serie de idealismos ideales discursos encendidos intervenciones en debates que de alguna forma se sientan como que las cosas avanzan obviamente no siempre van a avanzar a gusto de todas pero digamos que por lo menos hay una sensación de que los problemas que estaban enquistados empiezan a desarrollarse y a moverse y eso pues también genera esta ilusión de cambio digamos que también está muy presente en 2023 y luego también otro tema y es que Tauro ha sido una zona también muy presente estos últimos años ha estado muy estimulado este signo pero ahora ya entra Júpiter en Tauro también empezamos el 2023 con Júpiter en Aries recorriendo Aries a toda velocidad en este tiempo además va a hacer una conjunción a Quirón muy interesante porque además Júpiter en Aries pues va a hacer esa conjunción a Quirón pero después más adelante durante el año será el nodo norte el que estimule a Quirón entonces Quirón va a tener un punto bastante importante en 2023 yo creo que eso también habla de un año de transición en el que obviamente es preciso llevar ya a cabo ciertas actividades que habíamos venido deseando llevar a cabo mucho tiempo pero que no habíamos podido realizar 2023 es como un año de desquite en ese sentido algo que yo había deseado mucho hacer o algo que yo había deseado mucho vivir que no pudo ser ya empieza a desarrollarse en 2023 como una llamada a la acción entonces eso también puede ser pues un efecto balsámico que encontremos en 2023 esto que yo no había podido hacer o vivir pues ya siento que es el momento de empujarlo adelante porque es ahora o nunca entonces también hay un punto bastante valiente en 2023 de verdaderamente hacer algo que marque la diferencia sin embargo con esta dificultad también de la que hablábamos antes que genera el nodo norte en Aries de a lo mejor no saber demasiado cómo proceder para realmente empujar adelante eso que deseamos pero será un año en el que tal vez sintamos que tomar decisiones tomar partido mojarnos puede ser algo balsámico o puede ser algo sanador en cierto modo intentar eso como no quedarnos tanto en ese plano de ideas proyectos intenciones y realmente tratar de llevar adelante ciertas cosas aunque seguramente ya será en 2024 cuando esas intenciones y demás pues tengan lugar al fin y al cabo los primeros eclipses que vamos a tener también en Aries y en Libra son eclipses de Sol en 2023 entonces no es de esperar tampoco que en 2023 haya una conclusión definitiva de aquello que queremos iniciar sí o sí o aquello que es nuestra mayor intención sino que 2023 es un año de transición es como el comienzo de ese viaje también representado por Júpiter en Aries el comienzo de un viaje y luego ya el 16 de mayo como os decía Júpiter entra en Tauro y en ese momento pues ya se queda ahí para el resto del año en torno a agosto y septiembre especialmente en torno a septiembre además Júpiter va a ser su máxima aproximación a Urano no va a llegar a ser una conjunción a Urano todavía en 2023 la hará ya en 2024 casi al final del signo pero sí que ya en agosto y septiembre del 2023 se va a sentir esa proximidad de Júpiter y de Urano y esto yo creo que habla de grandes planes grandes visiones pero también habla de un aprecio y un valor especialmente importante que se da al futuro es decir yo creo que 2023 tiene muchas oportunidades por ejemplo para realmente hacer una agenda ecologista o una agenda de mejoría de muchas cosas porque los valores y la inversión de recursos del presente en el futuro va a ser también algo que llame más la atención que de costumbre o algo que se valore como esencial también entonces también 2023 va a ser un año muy visionario va a ser un año en el que el futuro los ideales los planes pues van a estar muy presentes entonces observad también en qué zona de vuestra carta tenéis a Tauro porque en esa zona de vuestra carta posiblemente nazca también algún tipo de plan o algún tipo de iniciativa que tiene una visión muy a largo plazo que no se va a realizar en 2023 que probablemente va a llevar años porque Tauro es un signo lento además pero que sin embargo es un área en la que tal vez estéis volcando importantes esperanzas o importantes ideales es una zona de vuestra vida en la que tal vez sintáis que creéis en vosotras mismas y creéis en lo que podéis llegar a realizar si os dais el tiempo suficiente o si invertís talento o recursos o lo que fuera para sacar adelante eso entonces esto también puede ser pues muy esperanzador claro Júpiter solamente va a llegar en 2023 hasta el grado 15 de Tauro luego va a retroceder etcétera y ya será en 2024 cuando continúe y atraviese todo el signo entonces también si tenéis algún emplazamiento alguna cúspida algún planeta en el comienzo de ese signo de Tauro pues seguramente también encontréis como que es una oportunidad para desarrollarlo para aprender sobre ello para crecer entonces bueno como veis 2023 tiene mucha mucha chicha tiene muchas cosas sucediendo ¿qué más podríamos hablar? bueno pues también tenemos a Venus que va a entrar retrógrado este año en Leo también mirad en qué zona de vuestra carta cae ese signo de Leo porque ahí vais a tener a Venus retrógrado una oportunidad para volver a valorar las cosas de otro modo o para preguntaros de qué manera estáis valorando o no lo que hay ahí o qué ajustes habría que hacer para disfrutar más de esa área de la vida esa retrogradación va a tener a Venus en Leo durante cuatro meses en 2023 entonces eso va a ser importante y luego por otro lado otro tema también es que vamos a tener a Mercurio retrógrado en signos de Tierra entonces esto una vez más pues nos hace insistir en temas como la gestión del tiempo y del espacio la gestión de los recursos la puesta en práctica o la realización de las ideas y de qué manera pues podemos reorganizarnos para que de alguna forma nuestra relación entre lo que pensamos y lo que realizamos pues tenga una consistencia entonces bueno vamos a tener pues a cuatro retrogradaciones de Mercurio este año en signos de Tierra porque ya vamos a empezar el año con Mercurio Retro en Capricornio entonces luego ya tendremos otras retrogradaciones de Mercurio más adelante y luego también me parece interesante en 2023 que vamos a tener el último eclipse en Tauro de todos estos eclipses que venimos teniendo desde noviembre del 2021 en este eje de Tauro y de Escorpio el primero fue el 19 de noviembre del 2021 y el último va a ser el 28 de octubre si no me equivoco ahora estoy siendo de memoria del 2023 entonces claro este último eclipse del 28 de octubre va a ser un eclipse de luna en el grado 5 de Tauro que se va a dar además en conjunción con Júpiter en Tauro entonces esto es potente porque es como si dijéramos el broche de oro el broche final de todo un proceso de inestabilidad que llevamos enfrentando desde finales del 2021 muy especialmente y que ya pues llega a un punto conclusivo llega a un punto final y al darse además en conjunción a Júpiter a mí me parece que es un eclipse bastante esperanzador porque si bien Júpiter no es la panacea de todo de hecho también puede hacer que crezcan y se extrapolen cosas que son conflictivas a veces Júpiter no es el bueno de la película pero sí que suele ser un planeta que nos ayuda a integrar aprendizajes o que nos ayuda a tener perspectiva y que siempre nos ayuda como a encontrar un camino aunque la situación sea difícil entonces Júpiter en conjunción a este último eclipse en Tauro yo creo que habla también de el final de algo que ha sido increíblemente complicado el final de algo complicado en octubre del 2023 a partir de y a partir de este eclipse a partir de este momento empezaremos a ver con otra perspectiva toda una serie de eventos recientes en nuestra vida y empezaremos a darles otro significado tal vez un significado más desarrollista o con más fe en el futuro es como si dijéramos ese momento último de integración en el que decimos bueno sí estos últimos años han sido una locura pero mira me han servido para desarrollar este nuevo plan en el que yo creo y que se va a desarrollar a largo plazo pero que también es muy prometedor entonces yo diría que también puede ser un año en el que ya sintamos que pasamos página que cerramos un capítulo importante de dificultades por otro lado también me habéis preguntado mucho qué tipo de signos van a ser los más movidos este año porque claro venimos de años en que la influencia de las tensiones planetarias han estado sobre todo causando problemas vamos a decir a personas con unos signos determinados por ejemplo en 2020 las personas con signos cardinales aries libra cáncer capri pues estuvieron muy tensionadas mientras que en 2021 y 2022 han sido más bien las personas con signos fijos como tauro acuario escorpio leo las que han estado más tensionadas bueno pues 2023 trae tensiones para todo el mundo solo que son tensiones pienso yo más gestionables es decir las personas con mucha abundancia abundancia de energía fija en su carta van a vivir ese tránsito de plutón pero también van a vivir el tránsito de júpiter entonces bueno vamos a ver cómo se articula esto y bueno y todos van a tener su trozo de pastel los signos mutables pues van a tener el tránsito de saturno muy activo mientras que los signos cardinales pues les toca una vez más eclipses así que bueno vamos a ver cómo se van repartiendo las cosas ¿no? ¿qué más quería contaros? bueno seguramente vayan apareciendo más más historias quería haberos escrito un artículo también como más detallado más organizado pero la verdad estoy bastante desbordada de trabajo así que simplemente quería pues eso charlar con vosotras de una forma más ligera más informal sobre lo que trae este año también tenéis a vuestra disposición aquí abajo una vez más esa agenda ese anuario astrológico del 2023 por si os interesa conocer en detalle las fechas los aspectos y todos los pormenores del 2023 explicados de una forma pues más organizada ¿no? por lo menos espero que esto haya servido para daros una idea general de cómo se puede sentir el 2023 ¿no? yo creo que el 2023 va a ser un año puente en donde nos vamos a sentir a las puertas de algo pero también donde va a cambiar un poco como visualizamos eso que esperamos encontrar al otro lado de ese puente que estamos transitando ¿no? así que bueno espero que tengáis un excelente cambio de año y que disfrutéis de esos primeros días del 2023 también un abrazo hasta luego chichis 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 chichis